Encontrar un aparcamiento libre en Sevilla, en el centro como este, aunque sea en zona azul, muchas veces es misión, casi imposible. Es uno de los principales problemas de los sevillanos y hoy hemos salido a la calle para ver cómo se la zarabillan las personas de nuestra ciudad para buscar aparcamiento en pleno casco histórico. Por eso utilizar el transporte público suele ser lo más aconsejable, sobre todo si estamos hablando de fechas punteras como la Navidad o la Semana Santa, periodos en los que puede ocurrir que te tengas que dar la vuelta sin encontrar ni una sola plaza para aparcar tu vehículo. Que el Ayuntamiento invierta cifras importantes en el fomento del transporte público no es ninguna casualidad y es que los aparcamientos en el centro escasean, sobre todo si hablamos de aparcamientos que no requieran pago. Hay pocos y la gran mayoría implica pasar por caja. En las plazas de aparcamiento, el tema de la zona azul deberían poner algunos aparcamientos más libres. Este problema lo sufren todos los que acostumbran a ir al centro de Sevilla en sus coches, pero sobre todo aquellos que trabajan en el casco histórico. Y es que pasar el día en un entorno tan privilegiado también tiene sus cosas negativas. Una de ellas, pues eso, que como no tengas parking, es difícil dejar el coche. Yo vengo de Granada y llevo una hora buscando sitio para aparcar en carga y descarga y no encuentro. Y aquí me encuentro con el problema de que no puedo dejarlo más de una hora después de las 12, creo. Con lo cual tendría que ir, volver y me voy a otro sitio. Voy a buscar por ahí. Las soluciones pasan por o bien dejar el coche en un parking privado o utilizar la zona azul con lo que ello conlleva. No obstante, los parquímetros cada vez incorporan más posibilidades para no tener que estar yendo a echar la monedita cada cierto tiempo. Pero cuando no hay parquímetros, hay gorrillas. El caso es que al final siempre hay que pagar. Yo lo que no veo bien es el tema de esto del aparcamiento, que es que por todo aquí en el centro no se puede aparcar. Eso me ha sido un tema importante y lo veo carísimo el tema de la zona azul. Complicado acostumbrarse a esta situación, sobre todo si tu rutina es distinta y mucho más tranquila. Yo vivo en la Sierra de Huelva y en la Sierra de Huelva aparcamos simplemente donde nos apetece. Hay siempre sitio, hay siempre lugar. El ayuntamiento ya ha puesto sobre la mesa varias medidas para ampliar el servicio de aparcamientos. La idea pasa por, por ejemplo, construir un nuevo aparcamiento subterráneo. Esta necesidad la reclaman muchos vecinos desde hace años, sobre todo en las proximidades de la Alameda de Hércules, donde apenas hay plazas.